Enrique Aubry, Partido Verde Enrique Aubry es tu voz en el Congreso y su voz será el reflejo de lo que quieres cambiar en la tribuna, que no quede duda alguna porque es gente de trabajo y su pasión es ayudar Enrique Aubry, Partido Verde Es el momento y la vida el argumento de cuidar el medio ambiente con responsabilidad crear conciencia, reciclar y ahorrar el agua separando la basura, vamos todos a ayudar Hoy quienes queremos nuestro entorno mejorar cada vez seremos muchos más Enrique Aubry, Partido Verde ¡Sí! Hoy quienes queremos nuestro entorno mejorar Cada vez seremos muchos más Partido Verde, la esperanza no se pierde Que podemos en Jalisco vivir con tranquilidad Y en el trabajo, que nadie se quede abajo Vamos todos adelante con mayor seguridad Enrique Aúl, eh, 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 Partido Verde, eh, 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 eh Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir